Eugenia Bayota, Presidenta de la Comisión de Transporte, culminó recién la Audiencia Pública. ¿Qué tema específico se trató, Eugenia? Bueno, como todos los años se celebra la Audiencia Pública del Transporte en el marco de que la gente venga a expresar qué es lo que considera específicamente el aumento del boleto, del boleto plano de colectivos. Pero siempre terminamos recayendo, lamentablemente, en los mismos reclamos una y otra vez que tienen que ver en este caso y puntualmente hoy con las personas con movilidad reducida que no pueden hacer uso del transporte público de pasajeros, lo cual implica un desgaste terrible para toda la gente que desde hace años está reclamando esta situación y que de la parte de la empresa no hay ningún tipo de respuesta. Después, como todos los años, y por lo que uno ha también leído en las redes, cuestiones de higiene, de respeto por parte de los choferes a los usuarios. Pero bueno, lamentablemente también hubo poca cantidad de gente que se convocó en el día de la fecha para venir y eso hace que la voz esté un poco más reducida, pero no por eso menos importante. Y creo que la exposición que hizo la primera participante tiene que ver con un caso muy particular y es esto que tiene que ver con la movilidad reducida. Así que después de esto estaremos evaluando en el marco del Consejo Deliberante el aumento o no de la tarifa y también teniendo en cuenta este tipo de cuestiones que son ya cansadoras. ¿Se sabe a cuánto llegará el aumento? Yo creo que no es, por supuesto, lo que está pidiendo la empresa en un valor de 75 pesos. Posiblemente se pueda dar en el marco de un aumento escalonado como se hizo en el 2020, pero por lo que uno ha podido conversar con otros bloques también, no superaría los 40 pesos el aumento, así que estamos lejos de las expectativas de la empresa. Muchas gracias, Eugenia. Gracias a vos.